Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Olympia vs. Diri Anjen, en vivo, hora, canal y donde ver la liga con Kakáf 2022. Partido que parece de trámite tendremos este jueves 15 de septiembre en la vuelta de los cuartos de final de la liga con Kakáf 2022. Cuando el Olympia salga a firmar su boleto de la siguiente ronda, no debería tener problemas al recibir a Diri Anjen, que intentará hacer un duelo digno en su visita al olímpico metropolitano. El cuadro del Olympia ha tenido una temporada algo irregular en la liga de Honduras, donde marchan terceros en tres duelos sin ganar y una victoria en sus últimos cinco partidos. El pasado domingo visitaron a Real Sociedad firmando un 2-2 final. Por su parte, el Diri Anjen tuvo una gran temporada regular en la liga de Nicaragua, donde finalizaron segundos. Cerraron el pasado domingo con una buena victoria de 4-2 ante el UNAM Managua. Estos dos equipos se enfrentaron en el partido de ida el pasado jueves en el cacique Diri Anjen. En aquel choque, los salvos perfilaron su boleto a las semifinales al llevarse el triunfo 0-4 con las anotaciones de Brian Moya, Jerry Benston, Edwin Rodríguez y Jorge Bengucci. Tanto el Olympia como el Diri Anjen saben de la importancia de este partido, dado que ambos clubes tienen la misión de cerrar esta fase con triunfo. Aunque la realidad es que los salvos son amplios favoritos para volver a ganar por goleada. Para el cacique, el objetivo será no salir con un marcador amplio de Honduras. Olympia vs Diri Anjen. ¿Cuándo y dónde juegan por la liga CONCACAF? El partido Olympia vs Diri Anjen se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre en el Estadio Nacional, por la vuelta de los cuartos de final de la liga CONCACAF. Horarios por país del Olympia vs Diri Anjen. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras a las 20 horas con 15. En México y Panamá a las 21 horas con 15. En Canadá y República Dominicana a las 22 horas con 15. Olympia vs Diri Anjen. ¿Cómo y dónde verá en vivo el partido por la liga CONCACAF? El partido Olympia vs Diri Anjen será transmitido en vivo y en directo para todo Centroamérica por las pantallas Starmas y ESPN2. Además se podrá ver en México por Fanatis y Fox Sports 3. Y en Estados Unidos por FuboTV y TUDN. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.